Muy buenas noches, cinco personas murieron por un ataque armado en Celaya, Guanajuato. Ocurrió esta tarde en el paraje conocido como La Palapa, esto en Santa María del Refugio. Civiles armados a bordo de varios vehículos dispararon contra las personas que ahí se encontraban y luego prendieron fuego al lugar. Peritos de la Fiscalía recabaron indicios. Los responsables escaparon. Este fue el momento del ataque. ¡Uno cuatro letras! ¡Uno cuatro letras! ¡Uno aquí, man! ¡Oye, todo bien, todo bien! ¡Ya me ha regresado! ¡Ya me ha regresado! ¡Ya me ha regresado! ¡Uno cuatro letras!